¿Qué es el Deportivo de la Confederación? Debe ser el eje de la acción y no un punto de apoyo del maestro, del técnico, del dirigente o de la institución. Por ello, me van a permitir que al declarar oficialmente iniciado este encuentro selectivo, al darle la bienvenida, me dirija primero a los deportistas presentes, que son la médula del acto, deseándoles éxito en las competencias. Y con el respeto que me merece la presencia de las autoridades de la institución o de fuera de ella, que nos honren hoy acompañándonos, les expreso nuestro sincero agradecimiento. Suerte y que sea un éxito esta convocatoria.